Abandono, olvídalo, el pollo que siempre me canceló Para dolor, ya no hay razón, para sufrir, para llorar Y mira si se te fue, si se perdió, oye el consejo que a ti te doy yo Ponte a buscar, vete afuera, a vacilar, a combatear Ahora tienes carretera, vale, que vale al final Echa pa' la derecha, pa' afuera, ponte la rumba a pasar Ahora tienes carretera, vale, que vale al final Miguel Melo tiene diez temperos, como le gusta a Bascal Ahora tienes carretera, dale, que dale al final Y dale, que dale, que dale al final Y dale, que dale, que dale al final Ahora tienes carretera, dale, que dale al final No, no, no me pare la rumba buena que yo Sabroso la voy a vendar Oye, Tomás Oye, Tomás Dale, que dale al final Dale, que dale al final Para llegar a Tanja y Guasagosal Ahora tienes carretera, vale, que dale al final Olvidarás si se perdió, oye esa, ya se quemó Ahora tienes carretera, vale, que dale al final Mira, que dale al final Y tú verás Ahora tienes carretera, dale, que dale al final Bócalá, bócalá, éste a la pa' afuera Y tú sabes vacilar